Cuando te conocí, mi vida cambió Quisiera que tú te fijaras en mí Porque tu belleza ronda en mi cabeza Y posiblemente tú puedas ser mi reina Para que así ilumines mi vida Con tu sonrisa me enamoras cada día más Y esos ojitos, astros bonitos Me miran y muero si no están conmigo Me propondría de rosas tu cuarto llenar También en el cielo podría tu lindo nombre grabar Y con esta canción te doy mi corazón Escucha por favor lo que te digo yo Como las estrellas son tus ojos unos astros Es una fortuna tenerte entre mis brazos Hubiera pensado en haberte besado Porque ahora estoy a tus pies arrodillado Quisiera que tú, mi luna, por siempre quisiera ser Para que así ilumines mis noches una y otra vez Y más que las estrellas o una luna llena Es que tú, mi amor Tú brillas más que ella Ya sabes que es pa' ti chiquita Puro Edgar Ruiz Me propondría de rosas tu cuarto llenar También en el cielo podría tu lindo nombre grabar Y con esta canción te doy mi corazón Escucha por favor lo que te digo yo Como las estrellas son tus ojos unos astros Es una fortuna tenerte entre mis brazos Hubiera pensado en haberte besado Porque ahora estoy a tus pies arrodillado Quisiera que tú, mi luna, por siempre quisiera ser Para que así ilumines mis noches una y otra vez Y más que las estrellas o una luna llena Es que tú, mi amor Tú brillas más que ella No, 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 no Gracias.